Shakira ha sido vinculada románticamente con su profesor de surf. Desde por lo menos la semana pasada cuando la colombiana junto con sus dos hijos que tuvo con Gerard Piqué, así con su hermano Tonino, viajaron el fin de semana pasado a las playas de Cantabria, la comunidad autónoma de España. En el parque natural de Ollambre, el instructor de surf quien también es fotógrafo aprovechó la familia de la famosa colombiana para tomarles algunas postales. Así que Milán y Sacha junto con su mamá, ahora ex del otro jugador del FC Barcelona, fueron captados por la lente del surfista, por lo que comenzó a especularse que la cantante de monotonía y de profesor comenzaban una relación más allá de la alumna maestro. El instructor y fotógrafo fue identificado como Gorkad Skurdia. Un joven vasco de 25 años de edad habría conquistado el corazón de Shakira que todavía está en proceso de recuperación por la infidelidad de Piqué con su ahora nueva novia Clara Chia Martin. No obstante, la intérprete de Citebas rompió el silencio sobre su presunta relación con el surfista y emitió un comunicado. Shakira rompió el silencio. Y es que durante la última semana las teorías sobre la nueva relación de Shakira crecieron a pesar de que no es la primera vez que la superestrella colombiana viaja de vacaciones a las playas de Cantabria. Y sobre todo que el mismo Gorkad Skurdia haya estado en contacto con la familia ya que da clases a Milán y Sacha, además de que algún momento lo hizo con el ex seleccionado de fútbol de España cuando aún tenía una relación con la cantante. Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paran las especulaciones. No tengo ninguna pareja, ninguna ilusión más que la dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar. Precisó Shakira en el comunicado. De tal manera que la cantante de ojos así da un cierre definitivo a las especulaciones sobre su nueva relación con un hombre 20 años menor que ella, por lo que la relación de Shakira con Skurdia es meramente profesional. La respuesta de Shakira llega el día después que acudió junto con Gerard Piqué a firmar un acuerdo donde se le permitirá al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 poder ver a sus hijos Milán y Sacha cuyo lugar pactado quedó fuera de Miami, Estados Unidos. Shakira ha sido blanco de otras especulaciones de romances con otros personajes públicos. Con el más reciente se sostuvieron entre la colombiana y el príncipe William. Sin embargo, lo único que los une es su preocupación por el medio ambiente, ya que son parte de un comité que trabaja para la conversación del tema y que además impulsa obras para quienes quieran ayudar a la causa.